¡Ninja y más! ¡Alto ninja nocturno! ¡Devuelve el carruaje! ¡Nunca! ¡Ahora es mío! ¡Igual que los ninjalinos! ¡Jamás harán lo que tú les digas! ¡Ninjalinos! ¡Los vientos! ¡Es en serio! ¡No soy su líder! ¡Solo necesito su ayuda! ¡Oh! ¡Buhu! ¡Ahorranos las lágrimas, cerebro de pájaro! ¡No le presten atención! ¡Yo soy su líder! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Somos muy pesados! ¡Todos ustedes salten! ¡Ahora! ¿A qué le tienen miedo? ¡Son ninjas! ¡Estarán bien! ¡Ahora salten! ¡Ay no! ¡Les pidió que saltaran! ¡Hay que salvarlo! ¡Lo tengo! ¡Eso es! ¿Estás bien? ¡Con cuidado! ¡Estoy conduciendo! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ninjalinos! ¡Lo siento! ¡Realmente fui muy grosero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vengan acá! ¡Ah! ¡Yo también los quiero, mis ninjalinos! ¡Ah! ¡Eres demasiado sentimental! ¡Ah! ¡Ya basta! ¡Andando! ¡Ah! ¡Ya basta! ¡Andando! ¡Ah! 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 ¡Ya basta! ¡Andando! este avión antiguo. Genial, ¿eh? Lo haces muy bien. Atraparás al ninja nocturno. Pero tú eres la experta en los vuelos, Ululet. Nosotros te seguiremos. ¿Seguirme? Pero... ¡Ah! ¡Ahí están! ¡Van a robar el globo aerostático! Ok, Ululet. ¿Cómo volamos para detenerlos? Ah, bueno... ¡Dinos qué hacer! El ninja nocturno no puede tomar otra cosa que vuele. Yo... Ok, descuida. Lo intentaremos. ¡Vamos, héroes en pijamas! ¿Qué? ¡Eso! ¡No sé cómo! ¡Ay, no! ¡Uf! ¡Fue lo más gracioso que he visto! Bueno, debo irme volando. ¿Qué pasó, Ululet? Realmente te necesitábamos ahí. Lo lamento. El ninja nocturno y los ninja no son muy buenos. ¿Vieron los giros que hicieron? No tan buenos como tú. Y nosotros no somos buenos. Tienes que ayudarnos. ¡Puedes hacerlo, Ululet! ¡Tú puedes! Ok. ¡Lista de búho! ¡Tienen la réplica del cohete del museo! No debemos permitirlo. ¿Cuál es el plan? Ah, tal vez... Podríamos... ¿Podríamos? Ah, bueno... Ah, no. No funcionaría. Descuida. Lo pensaremos en el camino. ¡Garpo, ya al rescate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Garpo! ¡Haz algo! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Oye! ¡Oye! ¡Eso me es justo! ¡Lala, la, la, la! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Es hora de que el gato entre en acción! ¡Súper velocidad! ¡Súper fuerza de Gecko! ¡Oye! ¡Esto tampoco es justo! ¡Súper salto gatuno! Así es como se gana. Mis maniobras de superhéroes son las mejores. ¡Nunca! Las mías son mucho mejores. ¡Yo gané! Mis maniobras de superhéroes son las mejores. ¡Yo gané otra vez! ¡Nadie se compara conmigo! ¡Soy Ululez, la ganadora! ¿Ah? ¿Gecko? ¿Catboy? ¡Catboy! ¡Oye! ¡Ay, no! ¡Luna los tiene! De no haber querido vencerlos, aún seguiríamos juntos. ¡Oye! ¡Es hora de ser superhéroes! ¡Ganó el equipo A! ¿Lo ven, insectos? Vean qué veloces son mis bolillas para entregarme el botín. ¡Oye, Luna! ¡Ellas son buenas! ¡Pero no son tan fuertes como para traerte el juguete más grande! ¡El T-Rex gigante! ¿Qué? ¡Es fácil! Solo haré que trabajen juntas para que me lo traigan. ¿Qué? ¡No! ¡Inútiles con alas! ¡Trabajen juntas! ¡Quieren juguete de T-Rex! ¡Vaya escudas! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Al agua no! ¡Allá voy! ¡Wow! ¡Romeo se fue! ¡Aquí, cerebro de pájaro! ¡Ya puedo volar! ¡Con mi copiador de poderes copié tus poderes! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Y no eres el único! ¡Oh! ¡Ustedes también tienen los poderes de Ululet! ¿Qué? ¡Nadie usa mis poderes más que yo! ¡Espero que sepas a aterrizar, Romeo! ¡Porque vas a caer! ¡Te lo aseguro! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Los veré más tarde, Catboy y Gecko! ¡Ah! ¡Para copiar sus poderes! ¡Está escapando! ¡A volar! ¡Estoy bien! ¡Yo también! ¡Volar es mi poder! ¡Yo sé cómo usarlo! ¡Y hubiera atrapado a Romeo yo sola! ¡Usen sus poderes! ¡Pero con poderes dobles podremos detenerlo en la mitad de tiempo! ¡Sí! ¡Además volar es divertido! ¡Jamás habíamos podido hacerlo! ¿Van a perseguirme o no? ¡Wow! ¡Vamos, héroes en pijamas! ¡Busquen a Romeo! ¡Yo busco arriba y ustedes abajo! ¡Pero vemos mucho mejor desde aquí! ¡Además es más divertido! ¡Sí! ¡No veo a Romeo por aquí! ¿Usaste la vista de búho? ¡Sí! ¡Yo le llamo vista felina! ¿También tienen mi vista de búho? ¡Uh! ¡La probaré! ¡Visión de Gecko! ¡Oh! ¡Ya vi a Romeo! ¡No! ¡Creo que lo tengo! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ups! ¿Cómo usas tu vista de búho para ver cosas tan cerca? ¡Ah! ¡A un lado, Luna! ¡Debo salvar a Gecko! ¡Jamás! ¡A las de búho! ¡Tormellino! ¡Gecko! ¡Geckos galopantes! ¡Estoy en problemas! ¡Súper salto felino! ¡Oh! ¡Mi globo lunar! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Cómo se detiene esta cosa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, aquí, Gecko! ¡Ah! 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 ¡No lo intentaré! ¡Super fuerza de Gecko! ¡Sí! ¡Mi globo lunar! ¡Lo arruinaron! ¡No! ¡Mi ma lunar! ¡Creo que el scooter me será útil después de todo! ¡Oh! ¡Basta! ¡Oh, insectos en pijama siempre molestándome! ¡Apunten esos de abajo! ¡Así que el scooter enloquezca! Bueno, no la veremos aquí en un rato. Hay que reparar ese globo y devolverlo. ¿Para que todos puedan volar en globo? ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! ¡Epa! Creo que no hizo un buen trabajo reparando el globo. Es asombroso, Connor. Y sé que no fue sencillo. Igual que volar. ¡Apuntenos! ¡Oye! Gecko, ¿estás jugando con el control del vehículo en el cuartel? ¿Qué es eso? Mis bolillas están en tu cuartel, gatito. ¡Y esa es mi señal para que lo tomen! ¡Ahora me pertenece! ¡Súper velocidad! ¡No tan rápido, Luna! ¡Tus bolillas no entraron! ¡Gecko está ahí! Lo siento. Estoy aquí. ¡Despídanse de su cuartel, insectos en pijamas. ¡Gecko, deberías estar en el cuartel. Lo sé, lo lamento. Pero Luna todavía está en el cuartel. Hay que volver lo más rápido posible. ¡Vamos, Gecko! ¡Ya sé cómo puedo ser útil! ¡Achoo! ¡Bolilla! ¿Por qué no abriste la escotilla? ¡Ábrala ya! ¡Ay no! La escotilla se abre y Luna entrará. ¡Achoo! ¡Gecko! De mí que irme adentro, como dijeron. Ya tendríamos el cómic y el cuartel estaría a salvo. Pero ahora es hora de ser héroes. Vayan tras Luna y yo los ayudaré desde adentro. ¡Eso es, Gecko! ¡Aléjate del cuartel enseguida, Luna! Cuando esa puerta se abra bien, yo estaré adentro y ustedes afuera. ¡Atrás! ¡O destruyo este cómic! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Bien hecho, Polillas! ¡Hatboy! ¡Lulet! ¡Fuera, Polillas! ¡Tascó la puerta y no cierra! ¡Bloqueen la entrada mientras la cierro! ¡No tan rápido, Luna! ¡Alas de búho, también! ¡Sí! Yo volaré para atraerlo. Y tú llegarás con tu bici a gran velocidad con Gecko. ¡Sí! Y yo tomaré el búho deslizador con mi superfuerza. ¡Sí! ¡Gatboy! Esta bici no dispara bolas de pelo. Ni hace un rugido sonoro. Voy a regresar por el gato móvil. ¡Pero hay el plan qué! ¡Aterriza, Romeo! ¡Te atrapé! ¿En tu bici? Olvídalo, Plumífera. ¡Tú eres la que va a bajar! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Tenemos a Romeo donde lo queríamos! ¡Gatboy, Gecko! ¡Ahora! ¿Ahora? ¡Pero si solo estoy yo! ¡Eso es que acá voy! ¡Solo un poco más agua! ¡Adiós, cero es en pijama! ¡Gecko! ¿A dónde fue Catboy? Usemos... este verde. ¡No, no, no! ¡Catboy! Necesitábamos tu ayuda. ¡Romeo se escapó! Iba a ayudarlos. En mi increíble gato móvil. ¡Ahí viene! ¡Escóndanse! El búho deslizador estuvo bien. Pero tal vez haya algo aún mejor. De todos los que veo, ¿quién es el que va a seguir? ¡Mi gecko móvil! ¡Descuida! ¡El gecko móvil no vuela! ¡Podemos rodearlo con nuestras bicis! ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡No lo hará! ¡No! ¡Lo tengo! ¡Ajá! ¡Una máquina lista! ¡Y faltan dos! ¡Adelante, amigo metálico! ¡Ahora prepara el ataque final al cuartel! ¡A ver, amigo! ¡Hay que hacer la nueva maniobra! ¡Es la única forma de quitarle el control y detenerlo! ¡Hay que tratarlo otra vez! Catboy va aquí, yo voy acá y... ¡Yo hago la rueda de carro! ¡No hay problema! ¡Pero para qué un truco nuevo si puedo hacer un giro volador! ¡Geckos galopantes! ¡Si repara el abogán, congelará nuestros vehículos! ¡Hay que detenerlo! ¿Y si hacemos la maniobra? ¿Solo nosotros dos? Tiene tres partes. Tenemos que estar todos. Aquí viene un roulette. Ok, giro volador. ¿Se mareaste, Romeo? Lo estaría, amiga emplumada, si mantuviera mi vista en ti. Pero hay cosas más interesantes que ver. Como mi magnífica máquina. ¡Está lista! ¡Ay, no! ¡Ululet! ¡El abogán está completo! ¡Sólo falta uno! ¡Ven con tu amo, supertren! ¡Creo que te quedarás girando! ¡Ja, ja, ja! ¡Super velocidad! ¡Te tengo! ¡Super fuerza de Gecko! ¡Hay que hacer la maniobra ahora! Romeo casi tiene sus máquinas listas. ¡Te explicaré otra vez! ¡Ya lo entendí! ¡Pero no quiero hacerlo! ¿Por qué no? ¿Por qué no te unes y ya sabes qué hacer? Tal vez Ululet no sepa qué hacer. ¡Cuidado, Ululet! ¡El tablero digital es delicado! ¡No lo vayas a forzar! ¡Calma! ¡Tenemos que entrar! ¡Ay, no! ¡Mi tablet! ¿Qué fue lo que le hice? ¡Oh! La función del cohete cuartel es para... ¡Los peores desastres y solo para emergencias reales! ¡Oh! ¿Para qué tener un cuartel si puedes tener una nave espacial como cuartel? ¡Y volar a velocidad supersónica! ¡Gracias por tu ayuda, Cerebro de Pájaro! ¡Pero ninguno de ustedes irá a este paseo! ¡No! ¡Ja! ¡Lo tengo! ¡Miren! ¡Vamos a perder el cuartel! ¡No! ¡Romeo descubrió la función del cohete porque yo usé mi tablet! ¡Descuido, Ululet! ¡Pero esto no se ve bien! ¡Hay que hacer algo! ¡Y yo sé qué! ¡Voy a seguir el cohete yo misma! ¡Pero sin la tablet! ¡Pero ni tú puedes volar tan rápido! ¡Oh, sí! ¡Y yo puedo! ¡Es hora de ser héroes! ¡Súper fuerza de Gecko! ¡Ok! ¡Catboy! ¡Sujétate de mi pie! ¡Y cuando grite, vuela! ¡Gecko! ¡Tú sujeta el otro! ¡Ok! ¡Aquí va Ululet Super Sónica! ¡Listos! ¡Atentos! ¡Vuela! ¡Luz! ¡No! ¡Súper alas de búho! ¡Eso es Ululet! ¡Ja, ja, ja! Voy a dominar al mundo desde la tierra y desde el aire ¡Robot! ¡Dame eso! ¡Es un minuto! ¡Entrégamelo! ¡Ya casi terminó este nivel! ¡Catboy! ¡No pierdas de vista a Romeo y Robot! ¡Mientras yo voy a llevar a Gecko al tablero digital! ¡Y lo dejo así! Una noche en la ciudad y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días ¡Sí! ¡Connor se convierte en... ¡Gasbo! ¡A Maya se convierte en... ¡Ululet! ¡Sí! ¡Frex se convierte en... ¡Gecko! ¡Hero semillas! Ahí estaba guardado el equipo deportivo ¡Y ahora no está! Quien lo tenga cometió un grave error Soy Gecko y voy a averiguar lo super fuerte que soy ¡Al Gecko móvil! Serpientes sigilosas ¡Dejen que encuentre a ese villano! ¡Oído pelino! ¡Escucho algo! ¡Por ahí! ¡Ay! ¡Reconozco esas voces! Muy pronto van a saber lo fuerte que un ninja lino es ¡El ninja nocturno! ¡Sus ninja linos tienen el equipo deportivo! ¡Hola, héroes en pijamas! ¡Catboy! ¡Volar no es fácil! ¡Me da igual! ¡Debo alcanzar a Ululet y arreglar esto! ¡Guau! ¡Mi Pterodáctilo! ¡Ah! 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 ¡Por mis bigotes! ¡Ah! 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 ¡No hay control! ¡Ja! ¡Voy a recuperar mi Pterodáctilo! ¡Y atraparé a ese torpe gatito volador! ¡Ah! 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 ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Catboy! ¿Qué estás haciendo? ¡Me atoré! Tomé el Pterodáctilo para alcanzarte y que siguiéramos siendo amigos. Pero Romeo tiene el control otra vez. ¡Ay! ¡Claro que somos amigos! ¡Oh! ¿Todo esto es mi culpa? Debí haber aceptado tus disculpas. ¡Ah! ¡Qué cursi! ¡Da igual! ¡Ah! 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 ¡God Boy! ¡Ah! 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 ¡Es hora de ser héroes! ¡Ah! ¡Ah! ¡God Boy! ¡Lo siento! ¡Hay que reconciliarnos! ¿En serio? ¡Ah! ¡Se acabó, Romeo! ¡Nadie se mete con mis amigos! ¡Ah! ¡Sujétate de mí! ¡Golpéalo, Catboy! Quédate quieta. Un segundo. ¡Ve, robot! ¡Atrápala! ¡Te engañé! ¡No, robot! ¡No! ¡Alto! Tu libro de Flora Flash nos fue útil después de todo. ¡Despierta, chatarra vieja! Gracias, ama. Ya me siento mucho mejor. ¿Qué? ¡Ululet no es tu ama! ¡Soy yo! ¡Ululet es un genio! ¡Por mis bigotes! Creo que la caída hizo más listo a ese robot, Romeo. ¡Sí! ¡Eso es, robot! ¡Atrapa a ese villano y síguenos! ¡Ah! ¡Bájame ya! ¡Volvamos esos libros a la normalidad! ¡Camaleones cósmicos! ¡Ese es mi cuento! Creo que este libro de Flora Flash no está tan mal. ¡Romeo! ¡Te gusta leer! ¿Qué? ¡No! ¡Flora Flash! ¡Ábatea! ¡Out! Arruinaron mi plan esta vez, héroes en pijamas. ¡Pero volveré! ¡Romeo! ¡Se va a escapar! ¡Yo lo atraparé, héroes en pijamas! ¿Qué? ¡Aaah! ¡Atrápalo, robot! Ahora, reparemos estos libros. ¡Sí! ¡Para que todas puedan leer sus historias favoritas otra vez! ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! ¡Hurra! ¡Los libros volvieron! ¡Tendremos nuestra lectura! ¡Mira! ¡Es un libro de Flora Flash! Y ahora, encontraré una chimenea que apestar. ¡Hola, Romeo! ¡Un gato y un lagarto en un salto excavador! ¡Esto va a ser bueno! ¡Ah, sí! ¡Aprende de Gecko! ¡Ah! ¡Alto! ¡Ahora lo haces bien! ¡Es mío! ¡Funciona! ¿Dónde están? ¡Ahora es mi turno! ¡Dámelo! ¡Bien, de acuerdo! ¡Pues ve por él! ¡Ahora, Catboy! ¡Oye, suéntenme! ¡Ya basta, super insectos! ¡Ahora, Ululet! ¡Bien hecho, héroes en pijamas! ¡Y bien saltado! ¡Gecko, eres mejor que el gato! ¡No es justo! ¡No quiero caminar cuando domine el mundo! ¡Bueno, deberías tratar de saltar! ¡Pero ten cuidado! ¡Es difícil si no eres un lagarto con destreza! ¡Como sea, héroes en pijamas! ¡Es mi salto excavador! ¡Y lo usaré de todas formas! ¡Ah! 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 ¡Ok! ¡Reparemos este hoyo antes de que amanezca! ¡Te ayudamos! ¿Qué hacemos? Gracias, pero es mi culpa que derribara el muro. Así que lo repararé con mi super velocidad. ¡Héroes en pijamas! ¡Salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! ¡Ah! ¡Estaba cerca! ¡Inténtalo otra vez! ¡No! ¡Dejaré que lo intente Greg! ¡Ah! ¡Ah! ¿Eh? ¡Pateala, Ululet! ¡Pateala! ¡Ah! ¡Oye! ¿Por qué el balón lunar no nos succionó? ¡Tal vez porque lo golpeamos! ¡Sí! ¡Es un balón de zóquer enorme! ¡Miren qué hábil soy! ¡Oye! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Fue un buen disparo! ¡Fuerte! ¡Ah! ¡Súper gato felino! ¡Sujétate, gatito bonito! ¡No lo harás! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Luna! ¡Bájame! ¡Que te baje! ¡De acuerdo! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo tengo! ¡Yo lo tengo, Gekko! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡No! ¡Déjamelo a mí! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Ja! ¡Mientras descansan! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora que me deshice de esos estorbos, ¡es hora de succionar el parque! ¡Hay que detener a Luna! Por suerte, soy buena taclando. ¡Alto! ¡Hay que trabajar en equipo! Primero, succionaré el plato giratorio. ¿Eres lenta, Luna? ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh! ¡Te detendré, niña flumada! ¡Oh! ¡Atrápame si puedes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Vé-men-lo! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Súper fuerza de Gekko! ¡Oh! ¡Ululé! ¡Cuidado! ¡Rápido, Gekko! ¡Vuela la tabla lunar y aléjala de Luna! ¡Pero jamás he usado su tabla lunar! ¡No creo que pueda hacerlo! ¡Oh! ¡Adiós, gatito! ¡Me voy de aquí! ¡Oh! ¡Gekko! ¿Estás bien? Sí, sabía que no podía volar en la tabla lunar. Lo siento. ¡Descuida! ¡Hay que ir tras ella! El búho deslizador no cabe por ahí. ¡Oh, Lulé! ¡Vuela tras ella! ¡Te seguiremos desde tierra! ¡Corran, corran! ¡Vamos, Luna! ¿Qué? ¿Por qué no devuelves esos obsequios? Pues porque no quiero. Ve por ellos si crees que puedes. ¡Oye! ¡Eso es mío, pajarraco! ¡No, no, 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 no! ¡Héroes en pijamas! ¡Necesito más peso para bajarla! ¡Súper salto, Catboy! ¿Eh? ¿El gato insoportable otra vez? Bien, veamos si los gatos realmente caen de pie. ¡Catboy! ¡Bolillas! ¡Fuera, fuera! ¡No! ¡Ya voy! ¡Gecko, sube a la tabla lunar y aléjala de aquí! ¿Subirme otra vez? ¡Pero no puedo! ¡Hazlo, Gecko! ¡Sé que podrás hacerlo si solo lo intentas! ¡Wow! ¡Se le pide saltarinas! ¡Es más difícil que patinar en hielo! ¡Wow! ¡Ah! ¡Lo siento, no puedo hacerlo! ¡Gecko! ¡Vamos, Brigada Mariposa! ¡Tras ellos! ¿Qué están haciendo? ¡Vayan tras ellos! ¡Uf! ¡Son tan inútiles como las bolillas! ¿Tampoco les gusta que Luna sea grosera con ellas? ¡Ja! ¡Entonces volverán al rayo de mi mal liminar! ¡Hagan lo que les digo, insectos tontos! ¡Alto! ¡Oh, ya verán! ¡Ser grosero no es bueno! ¡Es hora de ser héroes! ¡Haz que las mariposas te sigan un lulet! ¡Y Gecko, usa tus colores! ¡Enseguida! ¡Hagan! ¡Haremos que las mariposas quieran volver a su casa, siendo amables y dándoles algo que les encante comer! ¿Flores? ¡Pero no tenemos! ¡No hay problema! ¡Súper velocidad! ¡No tienen que señalarme así! ¡Ustedes deberían hacer lo que les digo! ¿Oyeron? ¡Atrápenlos! Ok, héroes en pijama, llevemos las mariposas a su casa. Con cuidado. Hola, mariposas. ¿Quieren volar conmigo? ¡Vengan, por aquí! ¡Miren mis colores, mariposas! ¡Vamos! ¡Se los mostraré! ¿Qué? ¿Eso les gusta? ¿Que sea linda? Así es, Luna. Y yo lo estoy intentando. Lamento mucho lo que hice antes, mariposas. Les traje todas las flores que encontré. Miren, por favor, síganos. ¡Eso es! ¡Bien hecho, mariposas! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Mi mal luna se volvió a romper? ¡Alto! ¡Mariposas! ¡No se vayan con ellos! ¡Bolillas! ¿Dónde se encuentran? ¿Qué están esperando, tontas? ¡Tras ellos! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Resistan, Greg y Amaya! ¡El increíble Cat Boy volverá por ustedes! ¡Súper velocidad! Seguro que Cat Boy volverá a liberar a sus amigos. ¡Abran los ojos! Mira, tienen el gatomóvil de Cat Boy. Pero, ¿dónde está él? Debimos ayudarlo. Sé que podemos, aún sin nuestros poderes. Pero no aquí encerrados. ¡Dame tu adorno para desatornillar esto! ¡Hay que desarmarlo! ¡Chicos! ¿Qué están haciendo? ¡Ese atornillo es la barra para salir! ¡No traten de escapar! ¡Sin sus poderes están más seguros aquí! ¡Pero ya casi salimos! ¡Nos falta un tornillo! ¡Y no necesitamos nuestros superpoderes! ¡No! ¡Alto! ¡Voy a recuperar sus pijamas! ¡Wow! ¡Ah! ¿Cat Boy? ¡Trace el robobú! ¡Oops! ¡Cat Boy! ¡Nos delataste! ¡Descuiden! ¡Alejaré a los robots de ustedes! ¡Súper salto pelino! ¡Oh! ¡Oh! ¡Al menos tengo esto! ¿Eh? ¡Oh! ¡Uso el supercamuflaje de Gecko! ¡Ajá! ¡Creí que lo había perdido! ¡Qué gentil eres al encontrar lo que necesito, Cat Boy! Con la pieza que me faltaba, puedo activar mi robogato. ¡Ya nada podrá detenerme! ¡Es el fin de los héroes en pijamas! ¡El fin! ¡Tengo que hacer algo! ¿Eh? ¡Sí! ¡Bien hecho, Cat Boy! ¡Déjanos salir a ayudarte! ¡Al búho deslizador! ¡Oído, pelinos! ¡Oh! ¡Escuché algo! ¡Ahí! ¡Bolillas! ¡Así que es luna! ¡Hay que seguirlas hasta ella! ¡Bolillas! ¡Así que es luna! ¡Hay que seguirlas hasta ella! ¡Bolillas! ¡Bolillas! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Uuah! ¡Un gato inflable! ¡¿Qué es esta basura?! ¿Por qué dice eso? ¡Polillas inútiles! ¡No encontraron nada bueno para mi nueva luna guarida! ¿Luna guarida? ¡Se los dije! Solo quería tener las cosas más hermosas. Yo misma me encargaré. ¡Tabla lunar! ¡Héroes en pijamas tras ella! ¿Dónde está? Buscando mejores cosas que ese gato. Oye, a mí sí me gustó. ¿Dónde encontrará algo más hermoso? ¡Pista de búho! ¡Por todas mis plumas! ¡Esta es mi casa! ¡Ay no! ¡Mi búho de la generosidad! ¡Ketco móvil, lanza al aire! ¡Sí! ¡Mamá! ¡Súpercuerzo de Gekko! ¡Esta es Gekko, lagarto lento! ¡Oh, oh! ¡Mi Gekko móvil! Si no puedo tener mi ninja, Bus, entonces tendré un vehículo de ustedes. Para pintarlo de negro ninja y azul ninja. ¡Katboy! ¡Kululep! ¡Ayúdenme! ¡No! ¡Gekko! ¡Gekko! ¡Na, na, 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 na! ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mamá! ¡Libre por fin! ¡Ah! 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 ¡Oye, ninja nocturno! Los tres héroes en pijamas trabajan unidos para vencer a los ninjalinos. ¡Héroes en pijamas, ahora! ¡Wow! ¡Súpervelocidad! ¡No me asustas, pequeña lagartija! ¡Espera que descifre estos controles! ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Oh, quédense con su autobús y su Gekko móvil! ¡Pero no me vencerán tan fácil la próxima vez, héroes en pijamas! ¡Claro que sí! Porque mientras los héroes en pijamas se cuiden entre sí, no nos vencerán. Y pueden ayudarme con algo más. A repintar este autobús y devolverlo a donde debe estar. ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque esta noche, saldamos el día! Pronto, Catboy. Con las garras del búho deslizador, toma el micrófono. ¿Las garras? ¡Ah, cómo no! ¡Ahí, ese control! ¡La, la, 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 la! ¡Oye! ¡Sí! ¡Pon ella! ¿Estás bien? ¡La, la, la! ¡Rompieron mi preciado micrófono dorado! ¡Todo es su culpa! ¿Ruto? Oh, es mi culpa. Ahora nadie verá a Jaden Houston. No le hagas caso. Ella no debió llevarse el micrófono para empezar. Sí, pero yo no debí pedirte que me dejaras volar el búho deslizador. Y no debí aceptar las cosas que me obsequiaron. Lamento haberlos hecho competir por la entrada. Nosotros tratamos de que eligieras entre los dos. Lo siento, Ululet. También yo. No quiero ir si tú no vas. Descuiden, chicos. Lo importante ahora es recuperar ese micrófono. ¡Es hora de ser héroes! Aunque ya no sirva, el micrófono no va a ser tuyo, Luna. ¡Devuélvelo! Tal vez no sirva, pero es brillante y dorado. ¡Y es mío! ¡Mío! ¡Mío! Ululet, cuando distraigamos a las polillas, quítale el micrófono a Luna. Por aquí, polillas. No pueden atraparme. ¡Súper camuflaje de Gecko! ¡Es mi turno! ¡Súper velocidad! ¡Ululet! ¡Toma el micrófono ahora! ¡Ales de búho, torpellino! ¡Ten cuidado, Luna! ¡Ah! ¡Aléjense, insectos voladores! Gracias, Ululet. Pero quisiera que el micrófono aún sirviera. ¡Alejense, Ululet! ¡Oh! ¡Alejense, Ululet! ¡Hay que proteger a Ululet del rayo! ¡Esa es la única a la que no le ha disparado! ¡Además de mí! ¡Pero hagámoslo! ¡Desviaré el rayo con este letrero! ¡Tenidos desvalosos! ¡Yo te ayudaré! ¡Será fácil para mí porque no soy torpe! ¡Oh! 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 ¿Todos están bien? Sí. ¿Qué? ¡No! ¿También serás torpe el cerebro del pájaro? Mi rayo te dará giros locos y no volverás a volar en línea recta. ¡Oh! ¡No puedo volar derecho! ¡Ni frenar! ¡Oh! 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 Esto es una catástrofe. Los dos son realmente torpes. ¿Cómo vamos a quitárselos? ¿Por qué no admites que también eres torpe? Porque no lo soy. ¡Soy tan gracioso como un gato! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Los tres son torpes ahora! La cerebro del pájaro, el lagarto lento y el primero... ¡El gatito! ¿Dices que Catboy fue torpe primero? Sí. Anoche cuando dormía. Y ahora voy a volver torpe a todo el mundo. ¡Para después dominarlos! ¡Ay, no! Y no van a poder evitarlo, insectos. ¡Adiós, super torpes! Así que a ti te disparó. Antes que a nosotros dos. Sí, pero... ¡Wow! Supongo que sí. Y porque nunca lo admití, nos disparó a todos. Lo siento mucho. Ay, Catboy. ¡Descuida! ¿En serio? Sí. ¿Pero qué hacemos? ¿Vamos a resbalar, derrapar y trapezar para siempre? Somos los héroes en pijamas. Vamos a superarlo y detener a Romeo. ¡Es hora de ser héroes! ¡Aquí vamos, Romeo! ¡Sí! ¡Oh! Y... tal vez tardemos un poco más de lo normal. ¡Oigan, miren! ¡Bergie! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Bergie! Te prometo que no te fallaré otra vez. Te he reunido, te alimentaré y entrenaré todos los días. ¡Seremos las mejores amigas! Oigan, ¿y ese ruido? ¿Qué está pasando? ¡Los poderes de Luna empiezan a funcionar! ¡El cuartel está atrayendo los ojos! ¡Las puertas no resistirán mucho! ¡Si todo vuela hacia el cuartel, podría derribarlo! ¡Héroes en pijamas! ¡Hay que evitarlo! ¡Ponte a salvo, Bergie! ¿Quieres ayudar? ¡Ok! ¡Vamos! ¡Super Fuerza de Gecko! ¡Vamos, Gecko! ¡Podemos hacerlo! ¡No lo creo! Mi cuartel con energía lunar es invencible. Con mis cristales adentro... ¡Todo esto va a ser mío! ¡Oh! ¿Ya se hicieron, amiguitas? ¡Sí! Y Bergie, yo te detendremos. ¡Ululet! ¡Detendremos las puertas mientras entras al cuartel y apagas el rayo! ¡Ah! ¡Lo cerré magnéticamente! ¡Jamás para entrar! ¡Hay que lograr entrar al cuartel! ¿Tienes un plan? Ok, Bergie, confiaré en ti. ¿Eh? ¿Qué vas a hacer ahora, plumas? ¡Ah! ¡Eres un ave traidora! ¡Ven aquí! ¡Ah! 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 ¡Oye! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien, Bergie! ¡Iré a ayudar a Catboy y a Gecko! ¡Apaga el rayo lunar! ¡No! ¡Se mueven! ¡Ay! ¡No me vencerán, héroes en pijamas! ¡Wow! ¡Ya puedo volar! ¡Ah! ¡Pero no es la dirección que yo quiero! ¡Ajá! ¡Chicos! ¡Auxilio! ¡Ve, Ululet! ¡Resiste, Gecko! ¡Allá voy! ¡Gracias, Ululet! ¡No hay problema! ¡Pero volar no es la única forma! ¿Por qué no usaste tu camuflaje? ¿Mi camuflaje? ¿En serio? Siempre hay varias formas de resolver un... ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Te atrapé, Cerebro de Pájaro! ¡Eso pasó! ¡Por fin podré bajar! ¡No te alcanzo! ¡Vuela para contrarrestar la fuerza antigravedad, Ululet! ¡Oh! ¡Soy muy ligera! ¡No puedo controlarlo! ¡Un héroe en pijama afuera! ¡O debería decir, arriba! ¡Faltan dos! ¡Muajajajajaja! ¡Ahora hay que vencer a Romeo y salvar a Ululet! ¡Iré tras él! ¡Tú ve tras ella! ¡Súper falto pelino! ¡Pero mis poderes no sirven para eso! ¡Piensa, Gecko! ¡Piensa! ¡Volar como Ululet no funcionó! ¡Tal vez pueda saltar como Catboy! ¡Pero soy un lagarto! ¡No puedo saltar como gato! ¡Ah! ¡Pero el gatumóvil sí! ¡Me gatapultaré hasta Ululet! ¡Abriré el toldo y la salvaré! ¡Camaleones cósmicos! ¡Aquí voy! ¡Gatapulta! ¡Toma mi mano, Ululet! ¡Ah! 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 ¡Puedes huir! ¡Pero no esconderte, héroe en pijama! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Cómo es que...? No importa. Con Gecko deteniéndote, te podré alcanzar. ¡Súper salto felino! ¡Te tengo! ¡Wow! ¡Sigues tú, Ululet! ¡Shh! ¡No, gatito! ¡Tú sigues! ¡Ay, no! ¡No! ¡Catboy! ¡Allá voy! ¡Aguarda! ¡Dos héroes en pijamas en el aire! ¡Sólo falta uno!